Una serie de luces que se le fundieron a un cliente. Ella se me había olvidado que le había pedido a Miami para reponerlas. Este paquete no representa ninguna amenaza. ¿Por qué pensaste que podría ser una bomba, Leticia? La gente tiene razón, hija. Estabas tan asustada. ¿Por qué? Yo... La verdad, Leticia. ¿Tú tuviste que ver con el atentado que sufrió tu maestra? Sí, sí. Yo tuve que ver con la caja que asustó a la misa Alicia. Y les voy a decir toda la verdad. Me aterra pensar que te pueda pasar lo mismo, mamá. Y si antes no hice lo correcto, ahora sí lo voy a hacer. Soy el agente Morales y vengo a detener al menor Jesús Ortega. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo mi hijo? Es uno de los responsables del atentado que sufrió la maestra Alicia. Deténganlo. No, no, no. Espere, debe haber algún error. Sí, pa, yo no hice nada. Lo que dicen son puras mentiras. Ninguna mentira. Una de tus compañeras ya no los dijo todo. Llévenselo. Dios mío. Yo sabía que tarde o temprano los de los hijos se iba a mentir en problema. Esperen, esperen, esperen. Ya habiendo reunido todas las evidencias y escuchado todas las declaraciones, se encuentran culpables a los menores Jesús Ortega, Tomás Covarrubias, Susana Lara, Janet Cortés y Leticia Gaitán. Y se les sentencia a dos años de reclusión en el Consejo Tutelar de Menores. No, por favor, no nos encierren, no lo volvemos a hacer, pero no nos encierren. Por favor.